Elige una meta que quieras alcanzar y ponte en pie, en un lugar despejado donde puedas dar seis pequeños pasos al frente. Parándote donde quieras, piensa por varios segundos en tu medio ambiente. ¿Dónde y cuándo realizas la actividad en la que quieres ser más congruente? Lugar, personas, objetos, tiempos. ¿Qué sientes? ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? Lugar, personas, tiempos. Da un paso al frente. Este es el próximo nivel. Explora tu conducta. ¿Qué estás haciendo realmente? ¿Cuáles son tus acciones, movimientos, gestos, pensamientos? ¿De qué comportamientos, recursos, estados, posibilidades y flexibilidad dispones? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Si no, tú no le imagines. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ahora, da otro paso al frente y piensa en cuál es el objetivo a alcanzar y tus capacidades y habilidades. Haz consciente cómo las empleas. ¿Cuáles de ellas estás usando? ¿Estás usando todas las que tienes o solo una parte de ellas? Ahora, da otro paso más y piensa en tus creencias y valores. ¿Por qué haces eso? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué crees de las personas que están a tu alrededor? ¿Qué encuentras valioso de eso que haces? ¿Qué es lo importante para ti de esa situación? Toma tu tiempo para pensar en las respuestas. Toma tu tiempo para pensar en las respuestas. Un nuevo paso al frente y piensa en tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Qué te hace ser único, especial? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cuál es tu misión en la vida? ¿Cómo se conecta tu meta con la misión? ¿Podrías encontrar una metáfora que se ajuste a cómo te percibes y experimentas? Piensa en cómo expresarías quién eres. Si sientes que debes hacer algún movimiento o sonido, hazlo. ¡Gracias! 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 Música Da un último paso y piensa en lo que te conecta con otros seres vivientes en el universo. En lo que te conecta con algo espiritual. Música Puedes incluir, si lo deseas, tus creencias religiosas o filosóficas. Tómate tu tiempo para pensar. Música Si sientes que debes hacer algún movimiento o sonido, hazlo. Música Si consideras que ese estado que sientes es lo suficientemente intenso y coherente, puedes incorporarlo a tu ser con un anclaje, repitiendo una palabra tres veces o haciendo consciente en tu mente y manteniendo tres segundos un gesto o una imagen. Música Una vez hayas realizado el anclaje, con repetir tu palabra, gesto o imagen, las sensaciones guardadas acudirán a tu cuerpo instantáneamente con la misma intensidad. Música Ahora, da un paso atrás y mientras mantienes esa conexión con el universo, añade lo que eres. Música ¿No sientes que esas sensaciones combinadas son mucho más que cada una por separado? Música Y vuelves a dar otro paso atrás para que tu estado de conexión espiritual y tu identidad informen de los cambios a tus valores y creencias, para que puedan ajustarse a esa nueva realidad. Música Música Y une todo eso a tus capacidades, dando otro pasito atrás. Música ¿Qué ocurre con tus metas al verlas conectadas a tu ser espiritual, a la metáfora de tu identidad, a tus nuevos valores y creencias? Música Música Y vuelve a llevar todas esas experiencias para integrarlas con el universo. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.